Bueno, se acerca el final de año y me encantan los recopilatorios, me encantan los vídeos donde se hace un balance de todo el año y yo realmente quiero hacer un balance, ya no solamente del canal, me gustaría hacer un pequeño balance en cuanto a, bueno, número de seguidores, cómo hemos crecido, cómo hemos evolucionado en el canal, sino también, bueno, he creado un montón de temáticas, tengo aquí las tarjetitas como si de los Oscars se tratara, pues para evaluar o para, por lo menos, pasárnoslo bien un ratito, ¿no? Para evaluar la mejor película que he visto este año, la mejor película que he visto que sea exactamente el 2022, porque en la otra categoría serían las que he podido ver de cualquier año, el mejor cómic que he leído, el mejor videojuego que he jugado, mi mejor compra del año, bueno, imaginaos por dónde va el vídeo porque es un recopilatorio de todo, tengo aquí la mesa plagada, juegos de mesa, ya he dicho videojuegos, he dicho cómics, pues básicamente intro y comenzamos. Bueno, vamos a empezar con uno de los platos fuertes que es la mejor película de 2022 para mí, ¿vale? De las que yo he visto y que sean además de 2022. A ver, no, básicamente va todo de superhéroes, menos una, el resto son superhéroes. Tengo puesta, tengo apuntada The Batman, ¿vale? Es una película que a mí me gustó mucho. Tengo Doctor Strange 2, muy odiada por todo el mundo, no sé por qué, o bueno, por todo el mundo no, por mucha gente. A mí me encantó la película, no sé por qué. Ese tono que le dieron, esos cameos tal y como acabaron, pues oye, dentro del contexto de la película me parecieron muy buenos y me pareció un tono muy chulo para la película. No sé, se ve que voy en contra de la, o me gusta más un poco la temática, un poco más oscura y a lo mejor es por eso por lo que me gustó. Que sí, que puede tener algún agujerillo de guión, pues sí, o agujerazo para algunos, seguro. Black Adam, tengo también apuntada. Que bueno, si no es la mejor película probablemente del año, porque ya digo que, ya os puedo adelantar, que no va a ser, pero me entretuvo bastante. Tuvo un cameo final de Henry Cavill que no sirvió para nada, por lo que ya sabemos todos, pero bueno, sí sirvió para los fans ver de nuevo a Henry Cavill con el manto de Superman. Tengo que decir que no he visto Wakanda Forever, no he visto Black Panther 2, entonces no puedo deciros nada sobre esta película y probablemente pudiera estar muy arriba en lo que es la elección. Bueno, solo voy a decir la mejor película que me ha parecido. Y también Avatar 2. Bueno, también quiero aclarar que este vídeo lo estoy grabando a día 23 de diciembre, ¿vale? Quiero dejar ya grabado esto y ya despreocuparme un poco de lo que es grabación en sí durante lo que queda de año, ¿vale? Porque lo que queda ya está el día 30, ya lo tengo grabado y no quería grabar mucho más. Podría haber apurado hasta el final para ver alguna película más, para ver alguna serie más, que solo lo comentaré ahora, pero bueno, no es el caso. Venga, no me enrollo más con las explicaciones. Para mí, la mejor película de estas que os he comentado, de las que yo he visto, pues va a ser The Batman. The Batman me sorprendió mucho, primero por el actor, no daba un duro por él. En cuanto a Batman, porque a mí Robert Pattinson, salvando Crepúsculo y todo esto que tiene a sus espaldas, es un actor que me ha ido gustando cada vez más. Y aquí en The Batman lo borda. Bueno, lo borda o está muy bien en el papel, básicamente. La película tiene un tono que me gusta mucho, quizá la duración es excesiva, como muchas veces digo ya últimamente. Y para mí, The Batman se quedaría como mejor película del 2022, muy seguida, muy de cerca de Avatar 2, que sería una película que a mí me ha gustado bastante. Y eso que no soy súper súper fan de Avatar. Pero bueno, lo que viene siendo la película de The Batman, creo que para mi gusto es la mejor del 2022. Bueno, y para que no se quede solamente como mejor película de 2022, ese apartado, pues también mejor película vista en 2022. Y aquí puede ser de cualquier año, ¿vale? Tengo Palm Springs, una película que mezcla bucle temporal, iba a decir viaje en el tiempo, perdonad que se me va la olla, con comedia romántica y una mezcla explosiva. Para mí la comedia romántica en sí sola no me gusta tanto, pero cuando la mezclo con ciencia ficción del tipo que sea ya me alucina. Tengo también, lo tengo apuntada Noche de bodas, ¿vale? Película que os recomiendo mucho, tenéis en Amazon Prime Video. Una película con tintes de terror, pero también con mucha comedia negra. Humor negro, me gusta mucho. Y está muy, muy bien. Ha sido una sorpresa increíble para mí. Ya me la habían recomendado antes, pero no la había visto. Y luego la trilogía de antes de... Lo voy a leer, porque siempre me lío. Antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer. Lo vi a principio de año y me gustó mucho. Me gustó mucho esta trilogía porque me sorprendió. Muy sencilla en sí porque básicamente es una película donde hay conversación. Conversación. Y no son comedias románticas, son películas románticas. La primera me encantó. Tenemos ahí a Ethan Hawke haciendo un papelazo. No me acuerdo ahora el nombre de la protagonista, perdonadme. Se me ha ido de la cabeza totalmente. Antes del atardecer también me gustó mucho. Y además digo el tema de las localizaciones porque empiezan en una librería, pasan por una cafetería, van dando un paseo y terminan una casa. Y así termina la película y ya está. Y me pareció muy buena. Y antes del anochecer ya no me gustó tanto. Ahí el tema ya de la evolución de la pareja, todo lo que vemos, ya no me gustó tanto. Pero se entiende la evolución en sí de lo que es la película, la trilogía. Van pasando los años además por los actores y está muy bien. Y ya digo, recomiendo mucho verla, pero no penséis que es una comedia romántica. Es una película romántica. Y yo simplemente aquí en esta categoría me voy a quedar con esta. Aparte la tengo en físico, aunque Noche de Bodas está en camino, va a llegar a la colección. Pero Palm Springs mezcla bucle temporal, ya una cosa que me encanta. Y además comedia romántica y muy bien llevada, muy original. Así que esta es para mí la mejor película vista en 2022. Vamos directamente al apartado de series, para seguir un poco la temática entre series y series de animación. Hay una parte de series de animación, pero que va a ser súper corta. Y tenemos en series de acción. Bueno, aquí me voy a esplayar un montón. Tenemos The Voice, la última temporada. Tengo Archive 81, Archive 81 en Netflix también. House of the Dragon. Tenemos Andor. Tenemos Willow. Tenemos 1899. Miércoles, Alice in Borderland y también El Señor de los Anillos. Alice in Borderland, ¿qué problema hay? Pues que a día que estoy grabando salió ayer. Entonces solamente he visto el primer capítulo y no he podido ver más. No la puedo evaluar. Con lo cual la quiero nombrar para que sepáis exactamente en el día que estoy grabando. Pero no puedo meterla en este saco. Así que voy a ir descartando un poco porque El Señor de los Anillos a mí me gustó, pero no me pareció una maravilla como me esperaba. Simplemente me gustó bastante. La gente que además le gusta El Señor de los Anillos está súper descontenta con ella. Pero bueno, no es el plan del vídeo. Tenemos Miércoles, que es una serie que me ha gustado. No me ha volado la cabeza como a mucha gente, pero me ha gustado. Es una serie muy correcta. Tenemos Willow, que a día de hoy la estoy nombrando y no la he terminado. O sea, fijaos el poco interés que me ha levantado la serie. No la he podido terminar todavía. Me da mucha pereza verla. Me da mucha pena. La película me encanta. Soy súper fan. Hice un vídeo además relacionado con lo poco que se nombraba en su momento la serie. Y no me está gustando. No quiero evaluarla tampoco realmente aquí porque quiero verla al final. Y es la única opinión que daré al final. Tenemos 1899, que es una serie de los creadores de Dark. Y me ha gustado mucho. Mucho. Me gustó más en su día Dark. Pero esta serie promete mucho porque tiene pinta de que habrá más temporadas. Y me gusta mucho, ya digo. House of the Dragon. Una pasada. Una pasada de serie. Me gusta mucho. ¿Qué queréis que os diga? Me gustó mucho la parte cuando eran las protagonistas niñas. Luego también la siguiente parte. Archive 81 también me gustó bastante. Una serie muy correcta. Andor me parece, y ya os lo adelanto, la serie revelación para mí del año. No esperaba gran cosa de esta serie y me ha encantado. O sea, Andor me parece una pasada. Pero para mí la mejor serie de 2022, su última temporada, insisto, es The Boys. The Boys mantiene el listón de las temporadas anteriores. Sigue apeteciéndome ver la siguiente temporada. Estoy como loco porque salga ya. Los protagonistas son increíbles. La historia, cómo lo narran, cómo nos lo cuentan. Y creo que es justa ganadora The Boys a una serie de acción real, digamos, para este 2022. Series de animación. A ver, no he visto nada prácticamente. He visto capítulos sueltos de cosas y prácticamente no he visto nada. Entonces, más que series, son antologías ambas. Una es Tales of the Jedi y otra es Love, Death and Robots. En su última temporada también. Y aquí para mí, para mí no hay color. No son series como tal. Ya digo, son antologías, pero bueno, las he metido en series. Para mí Love, Death and Robots, esta última temporada y lo que es la serie en sí, lo que es todas las temporadas que tiene, me ha parecido brutal. Tales of the Jedi, me ha parecido una buena serie en cuanto al arco del Conde Dooku. Y la parte de Ahsoka me ha dado totalmente igual. La he visto porque me gusta todo lo de Star Wars, pero nada más allá. Todo el que no haya visto Love, Death and Robots, por favor, que se pase. Si os gusta la ciencia ficción, si os gustan las historias así cortitas, animación en casi todas las historias, prácticamente todas, me parece una pasada. Unas historias muy bien contadas, en 10 minutos, 12 a veces, y a veces hasta menos, se cuentan las historias increíbles. Así que, Love, Death and Robots como ganadora, en mi caso, de serie de animación. Vale, vamos a hacer ya un cambio de tercio. Vale, vamos a dejar esta por aquí para no liarme. Creo que esta no, vale, está bien. Vamos a pasar a lectura, vale, a la parte de lectura, porque creo que también es importante darle el espacio. Vale, tengo aquí lectura de algo que no sea no cómic. A ver, problema, que las tres cosas que he empezado este año, y que incluso empecé una de ellas el año anterior, todavía no las he terminado. Voy súper lento leyendo este tipo de cosas y me cuesta mucho, pero quería darles un ratito del vídeo, porque creo que son muy dignas todas, por supuesto, de nombrar. Una es, con este pequeño librito que tengo, de los mejores cuentos de ciencia ficción, seleccionados por Isaac Asimov. Un montón de historias, de las cuales, ya digo, no he leído todas todavía. Os recomiendo la de... No tengo boca y debo gritar, siempre lo digo al revés, que me encanta. Y es una historia que además jugamos a la aventura gráfica en el canal. Y me gusta mucho. Lo que es el librito lo encontraréis en segunda mano, probablemente muy barato, y hay historias muy, muy chulas de ciencia ficción, además de las que más os pueden gustar, seguramente. Perdonad, se ha hecho un pequeño corte, porque se me ha olvidado traer justamente el siguiente del que iba a hablar, que es este, Silmalirion, ¿vale? De Tolkien. Empecé a leer este año, gracias a la serie, que todo el mundo denosta, pues a mí, bueno, no lo he terminado todavía. Voy por la página 236. Es una lectura densa, es una lectura que cuesta, y por eso me cuesta mucho terminarla, pero me está gustando. Ya lo adelanté cuando iba por la página 80 o por ahí, y me está gustando bastante. Y luego otro que también se me está haciendo un poco bola, pero no por ser malo, sino porque, ya digo, me cuesta mucho leer este tipo de... me cuesta mucho menos leer cómics. Es Mundo Anillo, un clasicazo de la ciencia ficción que no os podéis imaginar. Pero bueno, en contraposición a lo que me está costando leerlo, de momento, y son lecturas incompletas, pero lo quería meter en el canal, ya digo, porque me gusta darle un espacio pequeño a esto. Bueno, también leí el ala de dragón, ¿no? Del ciclo de la puerta de la muerte, que no la tengo aquí ahora mismo. Se me ha olvidado, no voy a ir a levantarme ahora por ella, perdonadme. Pero es un vídeo que hice específico del ciclo de la puerta de la muerte, que os recomiendo también mucho ver. Yo, de todos esos, sin contar eso que es una relectura, ¿vale? Me voy a quedar con Mundo Anillo. Me está gustando mucho, pero me está costando. Ya digo, pero me está costando por los tiempos que tengo, y que cuando me pongo a leer, me duermo en la cama ya, leyendo, y no me da la vida. Pero Mundo Anillo, me está gustando mucho la narrativa que tiene, muy directa, no se va por las ramas, no te describen, por lo menos en la parte hasta la que llevo, no te describen todo como, yo que sé, que se tiran una página para describirte una taza de, no sé, digo una taza porque estoy viendo aquí mi taza de Star Wars. Ya me entendéis, ¿no? Una narrativa directa y que va a lo que tiene que ir, y eso me ha gustado mucho, y por eso me cuesta aún un poco menos todavía de leer, pero creo que es una lectura muy, muy recomendable. Así que venga, voy a por los cómics y pasamos a la parte del mejor cómic de 2022. Bueno, en la parte de cómics, aquí, vale, me he traído los, no son de 2022, lo que he leído en 2022, aclararé bien esto cuando haya una sección que sea solo de 2022 o cosas que hayan salido en 2022, pero no es el caso. He leído este cómic o esta novela gráfica que se llama El resurgir de Scott Snyder y Sam Murphy, y a ver, el problema de esta novela es que está muy bien, no hay ningún problema, está bien. Lo que pasa es que se divide en dos partes muy diferenciadas. Una primera parte en la que nos está hablando de algo en las profundidades del mar, algo muy tipo Abyss, si me apuráis, la película de Abyss o alguna de, yo que sé, Leviatán, algo así, relacionado con el fondo del mar y de repente la mitad del libro se convierte en un mundo posapocalíptico tipo Waterworld, bueno, al más puro estilo Waterworld y cambia mucho. Entonces, claro, te dan un salto, un cambio tan grande, de repente pasa una cosa y en medio, ya pasan años y ya te encuentras en ese punto de la historia y eso me sacó muchísimo, yo no me esperaba eso, me gustaba más la primera parte y la segunda parte me aburrió un poquito, pero en conjunto cuando luego lo analicé y ya vi el final, el desenlace de la historia, me gustó. Es una novela gráfica que puedo recomendar en sí, pero si ya vais con preaviso de ese pequeño o ese gran cambio de historia, pues avisad os vais. Otra muy cortita que también os traje en el canal es Orbitador, os traje una reseña Flash, pues un transbordador espacial desaparece en la órbita de la Tierra y aparece 10 años después, creo que eran 10 y bueno, pues hay un misterio ahí con la nave, con el transbordador, con el único superviviente que hay de la nave y bueno, si os fijáis, tanto este como el anterior son de la línea Vértigo, como ya sabéis, estoy muy metido o estoy más metido ahora en este tipo de lecturas porque el siguiente también es una lectura que bueno, va relacionado con ciencia ficción, algún pequeño tinte de terror, pero bueno, tampoco mucho, también os lo traje al canal que es The Nice House on the Lake y este me maravilló, me encantó, es el primer tomo de dos, no va a haber más o por lo menos no va a haber más si no conoce y continúa la historia, no lo sé, pero van a ser dos tomos cerrados lo que es la parte esta de la historia y me gustó muchísimo, este sí que os recomiendo también ir a buscar en el canal todo esto porque no se merece que lo hable así de pasada, ¿vale? The Nice House on the Lake y luego también a principios de, bueno, no, a mediados de año, creo, más o menos, leí The Crow, El Cuervo, a mí esta historia me fascina, me fascina la historia del autor, tristemente, me fascina también la película y el cómic que además lo leí, ya os lo conté, escuchando la banda sonora de la película del Cuervo, me encantó, así que se va a quedar como mejor lectura de 2022 por un montón de variables que ya comenté también en su día y es una pasada, este sí que os lo recomiendo, un dibujo, bueno, pues a lo mejor no es el más, no sé cómo decirlo, sí es vistoso, porque sí, pero no es el que más os podíais esperar de otro tipo de historias como las que os he mostrado ahí, es en blanco y negro, también, oye que lo sepáis, pero para mí The Crow es el, el cuervo es el ganador de esta categoría que he catalogado como mejor lectura de cómic del año. Vale, mejor compra de videojuego, vamos a pasar ahora de momento a videojuegos, vale, vamos a pasar a la mejor compra, no tiene por qué ser el mejor videojuego, es mejor compra, en este caso, bueno, he hecho varias compras este año, perdonadme que voy a mirar aquí porque no quiero que se me extienda mucho el vídeo y quiero darle vida, vale, y tengo ahí el reloj, esta compra la hice también por principios de año, Aladdín de Super Nintendo, de mi amigo, y aparte otro más de Super Nintendo, pero he metido este Aladdín porque me gustó muchísimo y creo que es una buena compra, una gran compra, luego tengo este Resident Evil Code, Verónica, que en sí tampoco es una gran compra, diréis, pues bueno, tiene mejores, pero la historia de esto lo conté, y os lo resumo básicamente, que compré el juego individual, no tenía la demo, y con una alerta esta de Wallapop, de repente una persona puso la demo suelta por nada, tirada de precio, y me lo completé entero, y tengo el juego completo, por un precio, pues, casi irrisorio, comparado con si lo intentáis comprar, probablemente era completo, entonces me salió la jugada tan bien, que lo he metido como una de las mejores compras del año, ¿vale? por toda esa combinación, luego también, he traído aquí Final Fantasy VII, a este porque le tenía muchas ganas, ¿vale? para alguien mostrar una mejor compra en un Platinum, será Sacrilegio, a mí me la apela, directamente, me encanta, lo que es el videojuego en sí, que es lo que iba buscando, me encanta, y como compra, brutal, y dos de NES, también, que compré además en un mismo pack, bueno, en una misma compra, básicamente, en un mismo vídeo de compras, Bionic Comando, ¿vale? y el maravilloso, y tan nombrado en este canal, Maniac Mansion, ¿vale? este es un juego que quería muchísimo, que tenía muchas ganas de tener, y de hecho, como está siendo habitual, los últimos que estoy mostrando, para mí son la mejor compra del año, para mí Maniac Mansion, ya sabéis lo que significó, recuperarlo a más o menos buen precio, en castellano y tal y como lo jugué, pues para mí, y eso que es un cartucho, ya veis, no muestro ninguno de los otros que tengo completos, incluso el de Super Nintendo, que está con todo, para mí Maniac Mansion, la mejor compra del año, en cuanto a videojuegos, ¿vale? porque tengo una pequeña categoría, también, que es mejor compra del año en general, que no sea de videojuegos, a ver, mejor videojuego, que he jugado por primera vez, en 2022, ¿vale? no tiene por qué ser un juego de 2022, de hecho, ya os adelanto, que no he jugado a ninguno de 2022, o creo que no, ahora mismo la memoria me falla, pero creo que no, y vamos a ver, tengo varios juegos, tengo primero, bueno, The Long Reach, este no lo tengo en físico, The Long Reach, es un videojuegarral para mí, de estos, tipo aventura gráfica, que tiene una pequeña parte, incluso también donde te pueden matar, tiene una historia, un poco rocambolesca, pero que está muy bien, corto, que también lo valoro mucho a día de hoy, pixel art, además una aventura gráfica de, bueno, de corte de estos laterales, así que no es como las de toda la vida, point and click, y me gustó mucho, bueno, estoy intentando mostraros aquí, pero no, otro que también tengo apuntado, es The Cat Lady, y lo jugué a principio de año, fue el único gameplay completo, bueno, salvo uno de NES, pero tampoco llegó a ser completo 100%, que hice en el canal, tengo toda la aventura gráfica jugada y terminada, muy del estilo a este de The Long Reach, en cuanto a que es lateral también, y se juega con teclado, me encantó la historia, me encantó el homenaje que tiene a Maniac Mansion, en una de sus partes, y creo que había que nombrarlo, es una aventura gráfica brutal, de hecho, casi todo, bueno, casi todo no, pero hay mucha aventura gráfica en este, en esta, lo diré, en esta categoría, que no me salía, porque la siguiente, es Stasis, ¿vale? otro videojuego que también, me he pasado, bueno, al final me he pasado unos cuantos, unos cuantos videojuegos, y todos estos que estoy nombrando, me los he pasado a todos, también es corto, pero está muy bien, este tipo de vista diferente, ¿no? en cuanto a una aventura gráfica, este estoy a punto de terminarlo ya, ¿vale? os he puesto una reseña Flash, además, habiéndolo retomado, hijo, me he enganchado tanto al juego, que lo estoy terminando, este Siberia, que es una maravilla, este videojuego de PC, en este caso, lo tengo en PC, luego tengo este, que no os lo quiero mostrar mucho, porque os lo quiero mostrar ya, pero ya será para 2023, en un video de compras, quiero aunarlo con otros más, que tengo pendientes de demostraros, y este Pinstripe, o como se diga, es un juego tipo puzzle, tipo plataformas, que está muy muy bien, que también, nada más comprármelo prácticamente, me lo he pasado, porque no es muy largo, y a ver, dos juegos que ya habréis jugado vosotros, hace años, yo he jugado a este Spider-Man, que también tengo muy muy avanzado, y me está flipando, y este que sí que me lo he pasado, me lo pasé también durante el año, que es el Rise of the Tomb Raider, perdón, me encanta, me encanta Tomb Raider, no me había metido en la saga, y me metí directamente con este, ¿por qué? porque sí, vale, entonces, mejor juego de este año, vale, de todos los que he nombrado, lo tengo difícil, no lo he pensado, la verdad es que los he apuntado, y creo que lo tenía claro, pero aun así, me va a costar elegirlo, pero creo que, por la temática en sí, me voy a quedar con esto, vale, con Stasis, para mí me ha gustado mucho, además viene con banda sonora, la estuve escuchando, me gustó mucho, y temática, ciencia ficción, espacial, aventura gráfica, point and click, más o menos, bueno, con alguna complicación, en algún puzzle que otro, duración perfecta, me quedo con ese, el final es un poco precipitado, se nota que no hay mucho presupuesto, para hacer un final, a lo mejor con más cinemáticas, o de otra forma, y ahí falla, pero me quedo con ese, junto y muy seguido, por The Long Reach, y The Cat Lady, ¿vale? Quiero nombrarlos, porque están muy muy bien, pero me voy a quedar con Stasis, que creo que, se lo merece, venga, voy a seguir con más categorías, estoy dejando algunas, un poco para hacer un poco de mezcla, y que no sea siempre lo mismo, ¿vale? Pero bueno, mejor compra del año, mejor compra de 2022, en general, podría entrar, Maniac Mansion, como hemos visto ahí, podría entrar, y de hecho va a entrar, esta película, que me encanta, que la pude recuperar, Días Extraños, es una película que me gusta mucho, y por fin me la pude comprar, en físico, en Blu-ray, así que Días Extraños, está en esta categoría, de mejor compra del año, luego también os voy a mostrar, una pequeña imagen, no lo voy a sacar, pero el Superman de Kingdom Come, de la marca Susu Toys, que me compré hace no mucho también, y es una de las mejores compras del año también, y luego también por aquí, esta Super Nintendo, que veis por ahí, ¿vale? La roja, que recuperé de mi pre-adolescencia, y también es una compraca increíble, a la que, bueno, le he dado uso, porque sí que es juego de vez en cuando, más también por el tema nostálgico, lo recuperé, y es una compra increíble, ¿vale? Pero bueno, para mí, la compra del año, la mejor compra de este año, lo que he hecho en el canal, y lo que os he mostrado, es el Superman, de la marca Susu Toys, de Kingdom Come, me gustó muchísimo, tiene algún pequeño defecto, como ya os muestro en el vídeo, pero me parece una pasada, una representación de Superman, que nos gustó mucho, de Brandon Routh, y creo que se merece ser la mejor compra del año, y bueno, he hecho muchas más compras de Superman, de hecho, ese Superman que veis por aquí, a mi espalda, encima de la tele, también lo compré durante, durante este año, pero para mí, esta se ha quedado como mejor, mejor compra, y me quedan dos, me quedan dos, es un vídeo que está siendo largo, pero bueno, no digáis que no tenéis variedad de cosas, aquí juegos de mesa, a ver, aquí este ya sabéis que no es mi fuerte, me voy a colocar un poquito, los tengo por aquí, aquí los tengo, ¿vale? y tengo poquitos, he jugado realmente, nuevos, y de este año, a tres juegos, ¿vale? De hecho, uno no os lo voy a mostrar, ¿vale? Está por aquí, no os lo voy a mostrar, a ver si se ve un poco, se ve un poquito, bueno, a ver si, a ver si lo pilláis, a ver de qué puede ser, os lo mostraré a principio de 2023, ¿es un videojuego? ¿es un videojuego? Sí, bueno, es un juego de mesa relacionado con un videojuego, es una pasada de lo que es el apartado artístico, y lo que es el juego es muy simple, lo estoy jugando ya previo a todas estas cenas de Navidad, lo voy a jugar, me lo voy a llevar a todas las cenas de Navidad que se vienen ahora, porque es un juego para esta época, pero no lo voy a decir, y os dejo un poco de, no sé, un poco de clickhanger, ¿no? para que veáis el canal el año que viene, pero bueno, este año, he jugado a este mazmorra en una carta, ¿vale? Todos los que vais a ver son juegos cortitos, de un jugador, y bueno, de mi estilo, ¿vale? Que está bien, no lo he llegado a completar, es un juego que está muy, muy bien pensado, en poquito espacio, de hecho, probablemente este, es el de los que me lleve, en estas cenas de Navidad también, que me llevo para jugar yo solo, que me acabo jugando siempre, este tengo la duda, de si salió justo en 2022, o a finales de 2021, pero bueno, en este caso, pequeña excepción, yo lo jugué al principio de 2022, y bueno, me gustó más el de Lhasa, realmente, la otra parte, y también, este es el más reciente, al que he jugado, que es este, Aventura Z Heroes, de Zacatrus, y bueno, pues creo que, sin contar ese que no os puedo mostrar, que me ha gustado muchísimo, ¿vale? Lo poquito que ya he jugado con alguna, con algún grupito, me voy a quedar con este, con Heroes, que me parece una pasada, son juegos que están muy bien, que, bueno, son relativamente cortos, aunque tienen su tiempo, que los puedes dejar montados en la mesa, perfectamente, los puedes continuar, y la historia está muy bien contada, es muy narrativo, a mí me gusta mucho este estilo, y para mí, el mejor juego, de lo poquito que he jugado, ya veis, en todo 2022, y que sea además de 2022, es este, Heroes, esta Aventura Z, de Zacatrus. También os digo una cosa, no he estado, no he podido apuntar durante todo el año, todo, porque se me olvidó hacerlo a principios de año, y probablemente se me esté olvidando alguna cosa, de principios de año. Para 2023, lo voy a hacer, voy a apuntarlo, voy a sacar un listado directamente, iré apuntando poco a poco, lo que me vaya llamando la atención, durante todo el año, para que no se me olvide nada. Y nada, Invasores, vídeo extensísimo, ha sido brutalmente largo, pero me queda una pequeña parte, que os he prometido al principio, no sé si ya llegaréis a esta parte del vídeo, muchos, voy a sacarme el móvil del bolsillo, porque lo tengo aquí todo, y esto fue, simplemente algo que hice, porque me apetecía hacerlo. Dije, voy a apuntarme simplemente, el número que tenemos, en redes sociales, en todas las categorías, perdóname por no tenerlo preparado, pero lo tenía bastante cerca, el número de seguidores, que teníamos en redes sociales, y todo esto, y dije, simplemente por el hecho de saber, en qué punto estamos ahora, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a centrar básicamente, en, bueno, me voy a centrar así, en las principales, las que menos utilizamos, y vamos a ser realistas, pues son Twitter, ¿vale? Que empezamos el año, a día 1 de enero de 2022, es cuando lo apunté, teníamos 58 seguidores, y ahora tenemos 191, más o menos, ¿vale? Al día que ya he dicho, que estoy grabando esto. También en iVoox, en iVoox empezamos el año, con 93 seguidores, ¿vale? En la red social, donde tenemos el podcast, con los cuatro integrantes que somos, y ahora estamos en 124, bueno, ha habido un pequeño incremento, pero ahí vamos, se va bastante lento, sinceramente. En Instagram, pues teníamos 1.600, 1.690 tengo aquí, y ahora estamos en 1.770, o 1.770 y algo, lo he visto esta mañana, no lo he vuelto a ver, ¿vale? Lo he visto para apuntarlo en el móvil, y al final se me ha olvidado, pero bueno, es más o menos esa cifra. Igual, la subida en Instagram, ha bajado también, coincidiendo con que, no tengo el mismo seguimiento, a la cuenta de Instagram, como tenía antes, y he de ser totalmente sincero. Y luego, bueno, pues donde hay un poco más, donde está, básicamente, el pelotazo, ¿no? Básicamente, donde se ha crecido mucho, es en YouTube. En YouTube, si os vais a la fecha de creación del canal, está hecho en 2019 o 2020, pero no lo usaba. Lo usábamos para subir de vez en cuando algún podcast suelto, del principio, en modo audio, y no lo usábamos. Y al final de 2021, me dio por empezar a usarlo un poco, a subir los vídeos de Instagram, pero nada, sin poner etiquetas, básicamente nada, muy mal. Y ya justamente, a principios de enero, es cuando ya me puse a hacer un poquito más, a meter más cosas de SEO y demás, etiquetas, títulos, tampoco sin darle mucho, pero bueno, vamos a decir que el principio fue 2022, lo que es el canal. Y eran 33 seguidores, 33 seguidores en YouTube, y ahora estamos en 1120, en este a día a día, en 1120 y algo, ¿vale? Lo que estaremos seguramente al día que lo estáis viendo. Si lo estáis viendo, pues más adelante, evidentemente, pues puede que haya crecido, puede que haya bajado, pero para mí, ha sido algo increíble, encontrarme con 33 seguidores, seguramente los más fieles del podcast, y pegar este subidón, que para algunos, ya digo, a lo mejor es poco, para mí es impresionante, no me imaginaba nada por el estilo, ni mucho menos. No sé lo que me deparará el 2023, probablemente me quedaré estancado, no lo sé, probablemente crezcamos, no lo sé, me da igual, de momento, llego al canal porque me divierto, os muestro cosas de mi colección, cosas que voy comprando, hablo de videojuegos que he jugado, de películas que he visto, me divierto haciéndolo, creo que el feedback también de vuestra parte es bueno, muy poquitos comentarios veo en los vídeos, me gustaría un poquito más de interacción, pero también soy consciente, y yo soy un mal seguidor de canales de YouTube, porque no comento mucho, voy viendo los vídeos, como vosotros seguramente, vas pasando a las partes que más te interesan, muchos no habréis llegado a esta parte, probablemente estéis soltando aquí la chapa, pero bueno, me parece bien soltar la chapa aquí prácticamente solo, o con poquitos visualizadores, porque probablemente sean los más fieles al canal, y bueno, yo lo agradezco, tanto si sois más fieles, como si no me da igual, que sea un ratito donde también he compartido las estadísticas del canal, el incremento que he tenido, y oye, pues compararlo el año que viene, pues estos 1200, que bueno, lo apuntaré el día uno igual, para ver esa evolución en todas las redes sociales, si ha habido evolución, si no la ha habido, aunque bueno, ya digo que no es algo muy importante para mí en sí, pero sí que me gusta, oye, ya que hago los vídeos, pues que la gente los siga y les gusten, por supuesto. Y nada, invasores, hasta aquí el pedazo de balance de año, no sé si todavía, sí, probablemente ponga algún vídeo más, no lo sé, algún short, algo más para terminar lo que es el año, pero bueno, de verdad, lo que sí que os deseo es que paséis unas buenas fiestas, y un feliz 2023. ¡Gracias!